Pero la renuncia hubiera sido un poco más pacífico, ahora la vacancia va a ser un poco más traumático porque va a ser debatido en el Pleno del Congreso de la República. El alcalde de Huancayo, Alcides Chamorro, habló sobre la crisis presidencial que se vive en el país por el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Señaló que al no renunciar, el mandatario solo está alargando su agonía. La notación grave que revisten este hecho es que asesoró, siendo ministro de Estado, se ha interesado para favorecer a una empresa que todos sabemos cómo actúa. Es una situación extremadamente grave, yo creo que la renuncia hubiera solucionado cuanto antes este problema. Ahora lo que va a hacer es alargar la agonía del presidente Kuczynski. Chamorro, quien también fue congresista, refirió que lo que sigue a la vacancia es la toma del poder del vicepresidente, pero esto podría devenir en nuevas elecciones generales el próximo año. Y si esto prospera y los votos existen, tendría que asumir el primer vicepresidente de la República, pero él tiene también problemas con Chinchero. Mi percepción es que ninguno de los vicepresidentes va a poder sostener la presión política. El presidente del Congreso tendría que asumir la presidencia de la República, pero para convocar elecciones. Por su parte, el alcalde de Chilca, José Auqui, pareciera no estar al tanto de la coyuntura, pues sus opiniones fueron muy escuetas. Bueno, yo creo que está explicando bien las cosas, pero están interpretando de otra forma. Eso ya depende, ¿no?, de cómo lo interpretan y cómo lo podían canalizar. ¿Para usted es como que no hay implicancia con otra empresa? Bueno, eso es lo que he entendido, porque él dice, no, era mi empresa, pero yo no he firmado. Entonces yo hacía una comparación. Está bien, puede ser mi negocio, yo no voy a anular mi negocio o voy a desaparecerlo. A alguien tengo que encargarlo para que él no pueda seguir adelante con el negocio. Yo creo que no es una explicación clara, pero él es el responsable que tiene que explicarlo.